Leo tiene ahora a Marte y a Quirón favoreciéndolos. Digamos que es el momento con Marte, un momento para tomar decisiones o para que la vida les haga tomar las decisiones, porque yo creo por la filosofía de vida que he vivido durante muchos años, que rarísima vez se toman decisiones, es el momento, quien le hace el tomar la decisión. Pues bien, para ustedes las personas, Leo, el momento en que están tomando decisiones porque la vida se las hace tomar, ahora es muy positivo, de aquí al 7 de junio, porque después se va Marte, pero Quirón se nos queda ahí, sin embargo él es mucho más lento y se va a quedar como hasta el 2028. Lo importante es que con Marte es ya, como el grito, vamos por aquí o vamos por acá, y es el momento entonces para saber qué van a hacer, ¿con quién? Con ustedes mismos.